Hola, soy Borja Zurmendi, embajador de Panasonic y estamos en el snowboard de Norquete en Innsbruck y vamos a poner a prueba la nueva Panasonic VGH1 de estilo Vox. Busco una cámara ligera para montar los estabilizadores y hacer follow cams con los riders. Soy filmmaker de deportes de acción y grabo esquí y snowboard. Esta cámara de estilo Vox me permite personalizar mi seta para cada situación.